Música Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué me está cansando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? Amor, amor, ¿por qué te alejas? 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 Amor, amor, cielo proponente Nuevas vidas, seas nueva luna de pie Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi amor, tú eres mi adentro Tú eres mi fe en mi único consuelo Amor, 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 que nunca lo molestó Nuevas vidas, seas nueva luna de pie Amor, amor, salvemos lo nuestro 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 Amor, amor, salvemos lo nuestro